... Acompañando la propuesta de Anabel Fernández Agasti, que es nuestra candidata gobernadora de Unidad Ciudadana, la lista de Cristina en Mendoza y que, bueno, estamos representando con los nuevos cambios que ha habido, ¿no? Ahora con Alberto Fernández como nuestro candidato a presidente y Cristina como vice. Algo superador de la grieta, ¿no? De lo que todo el mundo habla. La gente decía que Cristina y Macri acentuaban la grieta. Bueno, Cristina dio un gesto republicano para la unidad nacional. Ella podría encabezar la fórmula, podría encabezarla a nuestro movimiento, pero como que lo despersonaliza, ¿no? Y pone primero a la patria. Después al movimiento, que es el peronismo, el partido justicialista. Y por último, los hombres. No obstante ello, nosotros en la provincia tenemos internas y nosotros queremos ganarle a la otra fórmula que encabeza Bermejo. Y tenemos una fuerte identificación con la lista nacional y eso es lo que venimos a contarle a los sanrafaelinos, ¿no? Que vamos juntos con Emir en la elección municipal. Estamos juntos con Emir Félix. Y ese caudal de votos importante que él sacó, bueno, que ahora actúen y voten con más independencia y acompaña la lista de Cristina en Mendoza, que es Anabel Fernández Agasti. Nosotros tenemos una encuesta de la visita de los hogares. Y cuando visitamos los hogares, voy a decir que de 10 hogares, al menos 8 nos piden por Cristina. Entonces, si esa es la encuesta, nosotros tenemos esperanzas en que nos va a ir bien, que nos va a ir bien en Mendoza. Bueno, San Rafael tiene que tener una atención especial. San Rafael es cabecera de región y hay que... Mi compromiso junto a Anabel es trabajar con el intendente para prevenir cuestiones no deseadas, ¿no? Y las pocas agroindustrias que le quedan a San Rafael hay que mirarlas con cuidado, atenderlas, darle beneficios fiscales a los que la necesiten para que no se vayan a otras provincias. También prestarle atención al tema de la producción y ver si podemos generarle incentivos de crédito para que puedan... Hoy no digo levantar la cosecha, sino que no se les derrumbe en la finca, que no se caigan más. Sostener las agroindustrias, cuidar que las fincas no se vengan abajo. Con Anabel hemos pensado en un plan de vivienda social trabajar ese plan de vivienda social con los intendentes porque está apuntado a las zonas rurales y a la mejora de viviendas en las zonas urbanas para generar rápidamente puestos de trabajo. Eso es como ideas iniciales de nuestro gobierno. Una cosa especial que tenemos para San Rafael y que está en el pensamiento de Anabel Fernández Agasti es el desarrollo turístico. Anabel tiene en su plan de gobierno el desarrollo turístico como la industria sin chimeneas como una de las cosas más importantes. Así que en eso vamos a trabajar con los sanrafaelinos. La gente lo que nos pide es directamente crear trabajo. Entonces nosotros creemos que con decisiones políticas con respecto a la vivienda, con respecto a la producción y la industria, con respecto al turismo, nosotros estamos al menos generando puestos de trabajo que es lo que nos pide inmediatamente la gente.